Se ha llegado fin de semana, todos queremos fumar la marihuana, claro que sí, aquí con la flota fumando mota, eso es lo que yo quiero decir aquí, por eso pido legaliz en la bota, carnales, jajaja. Es Cesar Flow, con el Gallup RL, de Guadalajara, Querétaro. Estilo único yo tengo, a nadie le copeo, en esto de rap le estoy metiendo empeño, estoy logrando lo que muchos no han podido, sigo paradela, no he retrocedido, yo tengo mi propio estilo, mi boca parece una metra, avienta balas convertidas en letras, hay muchos que a mi me critican, y no por eso dejaré de cantar, al contrario, sus críticas me dan inspiración para escribir nuevos tracks. Yo no me pienso ir, yo seguiré aquí, aunque esté bien alucin, yo te lo acompruebo, que en esto del rap no soy nuevo, luego luego se ve mi estilo, como yo lo hago, nadie lo hace, sabes como me adapto a la base. Ya se la saben mis perros, mandando rapero. A sus entierros, a sus entierros, ya se la saben, DJ Mundo como bato culero, junto a Cesar Flow, ya se la saben, mi compa y yo, aquí, pegando, rimando, ya se la saben, yo comprobando, DJ Mundo pegando, siempre presente aquí, para mi gente, DJ Mundo. Tengo en la sangre, cosas tan caliente, siempre así, haciendo la rima, en cada escena, representando, toda la familia, aquí, con orgullo, bandillero, siempre haciendo estilo callejero, DJ Mundo, Cesar Flow, estilo haki do, canso yo. Yeah, 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 uh-huh, yeah.